Vamos con otro tema, lo que nos ocupa también aquí en nuestro país, pues es esa escalada de precios. Los aumentos que se están dando de forma desmedida, ya nos recetaron el gasolinazo a partir del 1 de enero de este año 2017. Y la mala noticia es que al día de hoy las autoridades no nos pueden garantizar si se va a estabilizar el precio de los combustibles. Esta mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead, no descartó la posibilidad de que se aplique otro gasolinazo en los primeros días del mes de febrero. Mira, el precio de la gasolina se determina por tres factores fundamentales. Se determina por el precio del petróleo, se determina por el propio precio de la gasolina, se determina en menor medida por márgenes de refinación. Tenemos enfrente enorme volatilidad y estamos esperando para ver cuál es el entorno que tenemos hacia febrero. Pues dependerá de qué pase con nuestro tipo de cambio, que es hoy la variable que más se está moviendo. El precio del petróleo se ha movido poco, de hecho ha bajado un poquito. Y de la combinación de eso resultará que pase con el precio de las gasolinas. Puede ser que el precio de las gasolinas de manera internacional suba o baje de precio. Y la de México también. La de México seguirá la suerte que siga en el resto del mundo. Bueno, pues entonces no dice sí, tampoco dice no. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mida, acerca de esta posibilidad. Recuerde que el 4 de febrero viene la próxima revisión por parte del gobierno federal respecto al precio de los combustibles. Mientras tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor asegura que está realizando verificaciones en los expedios de combustible en la República Mexicana para evitar anomalías. Hemos hecho en los últimos 10 días más de 2.400 supervisiones en estaciones de servicio. Y en las últimas horas hemos detectado 32 casos en los que tuvimos que intervenir de manera importante. Dos de ellos inclusive presentamos denuncia ante la PGR porque se negaron a supervisarse, a verificarse. Los sancionamos con 250 mil pesos como medida de apremio. Y bueno, ahora la PGR hará la investigación del caso para proceder en consecuencia. Y aquí procede, bueno, pues en prisión hasta por 10 años a quien no permita que se verifiquen las estaciones. 28 más, no entregaron litro de al litro. Y bueno, también ya inmovilizamos 74 mangueras.